Pueden sentarse. Hoy es el inicio de la semana más santa de todo el año. Y esta semana no es una recreación de los eventos de la última semana de Jesús, sino una participación en la muerte y la resurrección del Señor. Jesús, por el poder del Espíritu Santo, quiere recrear este misterio de su muerte y resurrección en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy escuchamos en la proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo una gran verdad. Y esa verdad es que cuando Jesús tiene que cargar el peso de la madera de la cruz, Él necesita ayuda. Simón de Sirene, un extranjero, tiene que ayudarlo. Es decir, Jesús es nuestro hermano en todo, menos en el pecado. Él bien conoce nuestra debilidad. Él bien conoce el sufrimiento y el dolor. Y Él necesita la ayuda de otra persona. Y del mismo modo, cada uno de nosotros necesita ayuda para cargar las cruces en nuestras vidas. Y Él que nos ayuda es Jesús mismo. Jesús nos enseña, tome su cruz y síganme. No tenemos que buscar la cruz en la vida diaria. La cruz siempre viene. A veces viene en la forma de COVID o del cáncer. A veces viene en la forma de una relación quebrantada en la familia o en una amistad. A veces viene en la forma de una adicción. Y cualquiera de la forma, no tiene que tomar la cruz aislados. Porque Jesús, el Señor resucitado, siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Esta es su promesa. Y es una consolación, un consuelo. Y a la misma vez, el mismo Jesús nos promete que Él puede transformar nuestras cruces en la gloria de la resurrección. Es decir, las cruces en nuestras vidas no tienen la última palabra. La fin de la historia de Jesús no es la cruz, ni tampoco en la historia de nuestras vidas. El fin de la historia es la resurrección, nueva vida, la gloria. Y esta es la gran promesa de esta semana. En medio de nuestros sufrimientos, el Señor Jesús, que bien conoce el sufrimiento, está con nosotros. Y también, Él quiere transformar nuestros sufrimientos en algo más grande. Él quiere compartir con nosotros su resurrección y su gloria. Y pues, esta semana, es una oportunidad de dar gracias a Jesús por lo que hizo por nosotros en la cruz. Y también, es la oportunidad de dar nuestras vidas a Él. Para que podamos experimentar ahora y para siempre la vida y el poder de su resurrección. Gracias. Gracias. Ahora, profesemos nuestra fe diciendo, Crea en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!